Una ciudad. Valencia. Zaragoza. Roma. Valencia. Valencia. Sevilla. Melilla. Albacete. ¿Y para comer? Arroz al bogavante. La paella. Arroz al horno. La paella. La fideuá. La paella. Arroz caldoso. La paella. Algo para leer. Te daré la tierra de Chufo Llorens. Cometas en el cielo. En los pilares de la tierra. El niño del pijama de rayas. El Quijote. La reina del sur. En los pilares de la tierra. En los pilares de la tierra de Ken Follett. Una película. El diario de Noah. El francotirador. Quédate a mi lado. La vida es bella, de Roberto Nini. Diamantes de sangre. Cadena perpetua. Leyendas de pasión. Los puentes de Madison. Tu equipo de fútbol. El Levante. El Real Madrid. El último campeón de la Copa Europa, el Real Madrid. Albacete Balompié. La selección. El Barça. Lo cambio por las motos. Mar Marquez. El Barça. Un buen recuerdo. El viaje con mi abuela a Inglaterra. Mi primer viaje con mi actual pareja. Los consejos de mi abuelo. Mi padre. El nacimiento de mis hijos. Cuando me reencontré con mi mujer después de la primera misión. Cuando vivían mis padres. El día de mi boda. Un deseo. Formar una familia como la actual pareja, Nadia. Que vaya todo bien el día de mi boda. Que esto acabe en las mismas condiciones que hemos empezado. O sea, todos bien. Pues que los niños no pasen hambre en el mundo. Tener un hotel cuando me jubile con mi mujer. Volver a casa con mis hijos. Disfrutar de mis hijas. Un colchón de lo mónaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!